Las noches me traen recuerdos de aquel amor Que era mío, estando solo en mi lecho de mi vuelta Y no puedo consiguiar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Sé que por más que me llaves todo ser en vano Sé que tienes sombra a tu lado Y por él tú desvives y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro que pasita a soledad Oh Marilyn, oh Marilyn, Marilyn, Marilyn Oh Marilyn, oh Marilyn Oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn Si fuiste mía yo fui de ti Oh Marilyn, oh Marilyn Oh Marilyn, oh Marilyn, oh Marilyn Trabando en vivo Tocumán, Tocumán Tocumán, Tocumán Tocumán, Tocumán Tocumán, Tocumán Tocumán, Tocumán 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 No te siento tantas cosas por ti, mi amor Gracias Para los cuarteteros de salta Yo soy al que tú Has cambiado por él Yo soy el que sueca con estar a tu lado Y no voy a besar él Yo sé que está mal, sí, no voy a negarlo Porque yo la amo y ese es el precio que debo pagar No sé si a lo que, no sé si a lo mal A ella la amo y ese es la verdad Y te hablarás, sé que mis amigos me criticarán Porque yo la quiero Y te perdono todo Porque yo sin ella Ahí no puedo vivir Y aunque no me creas Todo lo que yo te quiero Yo soy un eterno Soy un adicto a ti Arriba las palitas Arriba las palitas Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, 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 arriba Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cuándo vas a escuchar en el verdadero amor? ¿Cuándo me dijiste adiós con alguien te quiero? ¿Cuándo iba yo a saber qué podía suceder? ¿Que de mí me enamorarás por primera vez? Basta de llorar, basta de llorar por mí que no me lo merezco. Sé que te hice mal, si no comprendí tu amor ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cuándo vas a escuchar en el verdadero amor? ¿Cuándo me dijiste adiós con alguien te quiero? ¿Cuándo iba yo a saber qué podía suceder? ¿Cuándo vas a escuchar en el verdadero amor? ¡Aquí de mi sonrisa, tus horas y amor, mis días de sol, mis cielos de abril. ¡Aquí de mi que no hablo de mi amor! ¡Aquí de mi sonrisa, tus horas y amor, mis días de sol, mis cielos de abril. Mi vida, mi libertad, y un poco de amor, y un poco de tiempo, lo poco que soy Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y tú en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui Y tú en mi ventana veré la mañana vestirse de gris Y tú en mi ventana veré la mañana Tenés un amor en la calle Tenés una mamá en quien Deja de amar Por tanto de ti, por tu culpa Yo he nunca estuve enamorado No estás jamás sube mi amor Y ahora estoy enamorado Sentiré lo que es sin dolor Sin vivir la piel, ella es mi vida La piel, ella es mi gran amor Y si acaso tuviéramos que dejarlos En un barco, en un amor, en la calle Que pone preciosos un cuerpo Y yo quiero, quiero cantar Y si te canto, no quiero No quiero pensar en ventas Porque me matan los celos Porque los celos me tienen mal Tengo un amor en la calle Amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que se compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que se compra y venta En una cuatro por cuatro te he visto con él Y buscó la suerte en dudarse a su mujer Al fin, al fin, al fin, al fin Te hacía con él Y ella me respondió Que estás equivocado de nuevo otra vez ¿O acaso me es capaz de engañarte con un club? Siempre te respeté Siempre te siento fiel Acaba con tus celos de una vez Así me confesó Pero no puedo dejar de pensar Que la vi con mi propio azúcar Y esa es la cruda verdad Y yo sabía Y yo sabía Y yo sabía Y yo sabía Friente sin damarse Y yo sabía 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 Con su permiso, Córdoba capital, ahí va, César Hernándolo para todo el país. Él era un federal, chapa en mar, que combatía el mal, y soltaba el que en el pasado, su propio niño había abandonado. Era un chico en la calle, que haciendo chapa tenía su madre, y era flor de su inocencia, tuvo romance con la delincuencia. Él era un federal, que estaba de tono en la sección alta, escuchó la voz de alarma, y de lleno de agua murió con su arma. Ese hijo abandonado, que nada valentado, ese droga y pecador, de profesión, delincuente, y también estaba armado hasta los dientes, y pasó, 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 lo que tuvo que pasar. Se enfrentaron padre e hijo, en un procedimiento policial. Y sin mirar, en sus ojos había fuego, una rafa ya cae en la noche, un chico delincuente cae guardo al suelo. Pero mira, 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 que ironía. Un hijo ladrón y un padre policial, son las cosas fuertes que tiene la vida. La rueda del vestido, mira, 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 que ironía. Un hijo ladrón y un padre policial, son las cosas fuertes que tiene la vida. La rueda del vestido, mira, mira, mira. La rueda del vestido, mira, 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 mira. ¡Oh, oh, oh, oh! En el paso, sin saber ni quererlo, se convertía en padre, la mujer que lo tuvo, no quería criarlo, le faltaba el valor de sentirse su padre, ese hijo del ángel. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh!